Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que siguen con nosotros. En la Alcaldía Gustavo Amadero apoyamos la iniciativa Quédate en Casa. Queremos que sigas cuidando de tu salud y la de tus seres queridos. Bienvenidos. Seguiremos compartiendo pequeñas cápsulas musicales para darle continuidad al programa Habitarte. Yo soy Víctor López, baterista de la Big Band de la GAM, dirigido por la maestra Jazz Luna. Ahora les voy a compartir un ritmo que se llama el huahuancó. Este es el huahuancó tocado en dos tambores, que es hembra y macho. En el ensamble del huahuancó tenemos otro tambor y lo pongamos otro tambor que es un poquito más grave, aparte de la hembra, que hace este golpe. El golpe siguiente, un poquito más agudo, que es en el macho, es este. El tercer golpe que es el que completa el ensamble de huahuancó, que sería en el quinto, un tambor agudo sería. Y esto lo podemos acompañar con una cáscara en el costado del tambor o en el costado del timbal, que suena así. Ese es el ensamble con tres tambores. Yo incorporé el huahuancó, que es el que va floreando, que va repiquintiendo, en lugar del quinto. Y ahora los dejo con el ensamble de huahuancó, con todos los tambores. Que estén muy bien, quédense en casa. Gracias. 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 Gracias.